Y siempre con Canal 13 El mundo del rodeo Los más finos ejemplares Los más diestros jinetes Vea esto y más en Los Taurinos Los sábados a las 2 de la tarde En Canal 13, nuestro canal Las preguntas Y las respuestas Más ocurrentes a los temas Más diversos De la manera en que las entendemos mejor Generación Z Los lunes y viernes A las 4 y 30 de la tarde Aquí en Canal 13, nuestro canal A continuación Una mirada La Universidad Nacional Y el CINART S.A. Presentan Una mirada Un mirada Un mirada En Costa Rica El promedio nacional de desempleo Es del 10% Pero se multiplica 7 veces Cuando se trata de la población Con algún tipo de discapacidad Son aproximadamente Son aproximadamente 162 mil personas Sin trabajo Es una población Es una población a la que nosotros Ya veníamos identificando Desde hace tiempos Como una de las poblaciones Con más necesidad Por ser atendidas En realidad Ninguna empresa privada Está haciendo alguna acción Afirmativa Afirmativa Hacia esta esta población Mitos Barreras físicas Discriminación Le impiden a las personas Con discapacidad Mostrar sus habilidades Para el trabajo Y permanecen Fuera del mercado Aunque deseen Obtener un empleo Ya estoy muy agradecido Aquí Trabajando Con el constructor A México Un año Un año Dos meses De trabajar Porque es mi primer trabajo De verdad Porque llevo Años Luceando Luceando En todo lado De San José Dentro Fuera de área Para poder trabajar bien Bajar Dinero De la casa A la luz El agua La ropa También le llevo Dinero a mi familia Por cinecetista Eso es Porque yo estoy Luceando mucho La Universidad Nacional El Ministerio de Trabajo Y algunas empresas Privadas Visionarias Están dando Los primeros pasos En el proceso De inclusión laboral De personas Con discapacidad Esto favorece Al país En muchos sentidos Cuando nosotros Dicimos cuatro colocaciones Para nosotros Es un éxito ¿Verdad? ¿Por qué? Porque esto incide Directamente En la autoestima En el empoderamiento Y en la incorporación Real A la economía Del cantón De una persona Con discapacidad Además su familia Se ve impactada También a favor ¿Verdad? Se da el asunto De que las personas Los facilitadores Y cuidadores Pues también puedan Rehacer su vida Esta noche En una mirada Conversamos sobre El empleo Y las personas Con discapacidad Acompáñenos Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición Más de Una Mirada El programa De la Universidad Nacional Y el SINAR S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara Y en esta oportunidad Vamos a hablar Sobre desempleo Pero el desempleo De las personas Con alguna discapacidad En Costa Rica Porque es un tema Realmente preocupante En Costa Rica El desempleo En desempleo general Ronda aproximadamente El 10% O sea, cerca de 250 mil personas No tienen trabajo Y de Según el censo Del 2011 Hay cerca de 297 mil personas Entre 15 y 24 años Con alguna discapacidad Que viven en Costa Rica De las cuales Más de la mitad No tienen trabajo Esto es realmente Un número preocupante Es todavía Más delicada La situación Fuera de la zona urbana Y por eso Hoy vamos a hablar De este tema Aquí en Una Mirada Nos acompañan En esta oportunidad Magali Madrigal Lizano Quien es académica Del Centro de Investigación Y Docencia En Educación De la Universidad Nacional Y quien trabaja En el programa Redes locales De intermediación Y empleo Para personas Con alguna discapacidad Bienvenida Magali Muchas gracias También nos acompaña Rosa María Quiroz Rodríguez Quien es del programa Empleate Del Ministerio de Trabajo Gracias por estar con nosotros Gracias a usted Además nos acompaña Pedro Bermúdez Castillo Quien es funcionario De cobros De COPE Servidores Gracias por estar con nosotros Gracias Además está con nosotros Milagro Corrales Chacón Quien es gerente De relaciones corporativas Y sostenibilidad De COPE Servidores Gracias por estar con nosotros Gracias por la oportunidad Antes de empezar A conversar Sobre este tema Vamos a compartir Con ustedes La historia De Ernesto Quien es una persona Con discapacidad auditiva Que trabaja Para la empresa MECO Desde hace año Y medio Él es partido De un exitoso Programa desarrollado Por esta empresa De inclusión laboral Mi nombre es Ernesto Alonso Gómez Camión Tengo 19 años De edad Y llevo un año Dos meses De trabajar aquí En plantel Santana El puesto de trabajo Es dos puestos Uno etiquetador De gasto En boleja Y ayudante De boleja En realidad Ha sido una experiencia Nueva Pero a la vez Agradable Porque le ha permitido A uno Explorar nuevas Habilidades O aptitudes Que uno Tal vez No sabía Que tenía En realidad Con Ernesto Pues tampoco Voy a decir Que ha sido Del todo Tan complicado Porque Ernesto Es una persona Que su discapacidad Auditiva Solamente No le limita Pues otras muchas Actitudes Aptitudes Que tiene Entonces en realidad Él ha sido una persona Que aprende rápido Y que no ha tenido Mucho problema Para adaptarse A las diferentes Tareas Que le hemos asignado Ya que ellos Entienden Que yo tengo Problemas De auditivo Porque yo soy Suelto O oyente De auditivo Formas de lenguaje La más difícil Y abro De espacio Para que ellos Bueno Mis compañeros De plantel Entiendan Entiendan Mejor Esta es mi situación Porque es difícil Ahora ya Que Ya De las gracias A mis compañeros Que Que sientan Perfectamente Lo que yo abro Todo el grupo Tanto de Bodegas O almacenes Como el resto Personal del plantel Han sido muy Adaptables A la situación Y Ernesto Es una persona Que en realidad También Tiene una empatía Especial Que eso Le facilita mucho Su inclusión En los grupos Laborales Y sociales Entonces Ha sido Relativamente fácil O sea No ha sido tan Tan difícil Su inclusión Dentro del ambiente Laboral De acá Del plantel Entonces Ya estoy Muy agradecido Aquí Trabajando Con el doctor Ameco Un año O dos meses De trabajar Porque es Mi primer trabajo De verdad Porque llevo Años Los cientos Los cientos De todos lados De San José Dentro Fuera De área Para poder Trabajar bien Bajar Dinero De la casa A la luz El agua La ropa También le llevo Dinero a mi familia Por si necesitas Eso Eso Yo Porque yo estoy Luciando mucho Así soy yo La historia De Ernesto No ha sido fácil Él habla De que es Su primer trabajo Que le costó Muchísimo Y es la realidad De aproximadamente 162 mil personas En Costa Rica Según el último censo Estas personas Se agrupan En un 54% De personas Desempleadas Es un número Que es siete veces Mayor Que el promedio Nacional Realmente preocupante Puesto que En un país Donde Proclamamos Buscar una mayor Inclusividad Un respeto De los derechos Humanos De las diferentes Personas Este Un número Tan alto Realmente Debería Ponernos a pensar No es así Si definitivamente Este Estamos en un momento Donde Lo que queremos Es unificar Esfuerzos En las diferentes Instituciones Que Están trabajando El tema Y Nos hemos dado Cuenta Que hay Esfuerzos Aislados Que una institución Está teniendo Una iniciativa En un tema Precisamente Eso ha sido Uno de los avances Principales Que hemos tenido En el 2015 Que nos hemos sentado A conversar La última En uno de los últimos Talleres Que tuvimos Con Naciones Unidas El Ministerio De Trabajo Y OIT El reporte De inclusión Que se Que se daba Era de 410 personas Para el año pasado Lo cual es una cifra Pues bastante buena Según Los datos Que teníamos De años anteriores ¿Verdad? Entonces Los esfuerzos Se están haciendo Y sin embargo A pesar de ser 410 personas Pasa a ser Una cifra mínima Con respecto A la respuesta Que hay que dar Al desempleo De personas Con discapacidad Yo si quisiera Tal vez Señor Gracias Definitivamente Coincido plenamente Con lo que Está diciendo La compañera Magali Pero también Aquí No todo Está tan oscuro Por decirlo De alguna forma Actualmente Nosotros Contamos Con Una gran Iniciativa Que fue Precisamente La Implementación O el desarrollo De un programa Que se instaló Dentro del Ministerio De Trabajo Como una gran Iniciativa Y actualmente La desarrollamos Dentro de la Dirección Nacional De Empleo Que es el programa Empleate Empleate Atiende jóvenes En un rango De 17 a 24 años Estos jóvenes No estudian No trabajan Se encuentran En estado De vulnerabilidad O sea En rangos De pobreza A pobreza extrema Y el programa Cuenta con Tres grandes Modalidades Una que se llama Avancemos Más Que está diseñada Para muchachos Que son bachilleres De colegio Una segunda Modalidad Que se llama Por mí Que está pensada Para los muchachos Que tienen la primaria Completa O la secundaria En completa Y una tercera Modalidad Que surge A partir del 2011 Que se llama Empleate En Empleate Inclusivo Nosotros atendemos Población En un rango Mayor de edad Con discapacidad Ya pasamos De los 24 A los 35 años De edad Gracias a este programa Es que precisamente Ahora podemos tener Una experiencia exitosa En cuanto a capacitación En áreas técnicas E diserción laboral Como es el caso De nuestro querido Pedro Pues sí Precisamente ahora Quisiera que compartamos Un poco con Pedro Su historia Cuéntanos ¿De dónde eres Pedro? Ok Yo vivo en Heredia En Tadecilia Heredia Ahorita soy Bueno Yo estoy labrando En lo que es Para los servidores Pero en sí El proceso sí Fue un poco ¿Verdad? Extenso Fue un poco largo Fue inclusive En ocasiones Muy duro ¿Verdad? Es una situación Que se está viendo A nivel nacional Como ya lo han estado comentando Y realmente ¿Verdad? También tiene que ver Mucho con lo que es El paradigma ¿Verdad? Las personas creen Algunas Que los personas Con discapacidad Se tienen que Los trabajos Tienen que ser diferentes Se tienen que Hay diferente adaptación Y realmente La discapacidad Se encuentra En la mente No en la parte física Entonces Yo he hecho Un trabajo Ardo y duro ¿Verdad? De espera De paciencia De perseverancia Sin embargo ¿Verdad? La lucha Por tener algo mejor Algo distinto ¿Verdad? Lo que lo motiva a uno ¿Verdad? A siempre levantarse A siempre dar más y más ¿Verdad? A A A A A A A A A Para ver Si en algún momento Algún día Se va a dar esa oportunidad Incluso en el campo laboral ¿Cuál es el tipo De discapacidad Que vos tenés? El nombre se llama Me parece Del lado derecho Es un Parte Lo que es un problema Motor Del lado derecho De movilidad Parcial Yo tengo movilidad Pero Digamos Ciertas cosas Nuevo los dedos Puedo tomar objetos Hasta cierto peso Pero más que todo Del lado derecho Y esto Y esto de alguna forma Aparte del asunto laboral Cuéntanos un poco De tu historia ¿Te significó En algún momento No puedes realizar Algún sueño O vos dijiste Aquí yo voy Para adelante Para cumplir las cosas Que yo quiero hacer En la vida Al principio Con unos pequeños En la adaptación De lo que No pasa Como adolescente Como verdad De lo que yo normalmente Sufre un adolescente Con llevar O tener que Asimilar eso Al principio Es un poco duro Gracias a Dios Siempre conté Con el apoyo De mi familia Igual Tuve amistades Que le apoyaron A uno Significativamente Y yo se fue Contrañando Desde que yo era Muy pequeño Y un día Me pregunté Por ejemplo Con el asunto De amargarse Los zapatos Los cordones Los zapatos Yo siempre Fue yo O sea Como con 5 o 6 años Y yo dije No yo tengo que Buscar la manera De hacerlo por mi mismo Porque el día de mañana Voy a estar solo El día de mañana No quiero depender de alguien El día de mañana Quiero valerme por mi mismo Y desde ahí Mira empezó Todo el proyecto Todo en sí Verdad El esfuerzo Ya con día No ha sido nada fácil Como le digo Claro Pero siempre Verdad Eso me ha motivado Me ha empezado A seguir adelante He tenido obstáculos Verdad Como toda persona Inclusive Tal vez un poquito más Pero este Siempre decía Y siempre me le No quedaba Ni en el lugar Onde estaba Yo decía Si los sueños existen Si los sueños existen Es para cumplirlos Y el peor obstáculo Es el de uno mismo Que uno mismo se limita Y como hiciste Para superar Esas diferentes barreras Que empiezan Incluso desde la familia La comunidad El estudio Y finalmente Que te fueron preparando De alguna manera Para finalmente Enfrentar El mundo laboral Donde como vos contaste Y como nos contó El otro testimonio No es fácil No es fácil para nadie Si Bueno como te explicaba Gracias a Dios En un principio Siempre conté Con el apoyo de mi familia Este Nunca fui como apartado Ni discriminado En los Digamos en los círculos ¿Verdad? En el colegio Escuela y demás Obviamente Siempre hay personas Que tal vez lo catalogan A uno Lo etiquetan Lo señalan Tal vez personas Que no lo conocen A uno Este Siempre fue un poco Ya ahí difícil Gracias a Dios En la parte intelectual Bueno obviamente Ahí siempre he dado Lo mejor Este Siempre fui En la escuela En el colegio ¿Verdad? Con notas excelentes Con Primero Primero Promedio Y demás ¿Verdad? Porque mi mentalidad Siempre fue eso O sea En la medida En donde están mis posibilidades Hacer todo lo posible Si el día de mañana No iba a obtener Lo que yo deseaba Ya se lo dejaba En manos de Dios Pero de mí Yo me había propuesto A dar lo mejor de mí mismo Para superarme cada día Como te digo O sea Un momento uno pasa por etapas Hay momentos de sequía Que uno dice Por más que me esfuerzo Yo no veo el fruto Pero es como una semilla Que se va sembrando Y que ahí Aparentemente no ve Que sucede nada A los principios meses Pero así como la semilla Poco a poco Dando fruto Dando fruto Y cuando da fruto Da fruto En abundancia De fruto de calidad Entonces Yo siempre lo he comparado Con una semilla ¿Verdad? Yo decía Voy sembrando semillas En todos lugares Voy dando lo mejor Que se pueda De mí mismo Y ir sembrando una huella Y ir dejando Lo que es una huella A nivel de familia A nivel de comunidad Y que Dios encargue Y lo demás Y una de esas huellas La estás dejando En Copeservidores ¿Verdad? Así es Bueno Que he dicho Poder estar aquí Compartiendo el testimonio De Pedro Y el testimonio De nosotros Como entidad Financiera Sin duda alguna Copeservidores Partiendo de ese Programa social Que ha venido Defendiendo En los últimos años Con muchísima fuerza Decidió Participar También del programa Empleate Que bien mencionaba Doña Rosa Y a través De la red De empresas inclusivas Es que abrimos El panorama Y entendimos Que es deber De toda empresa Empezar A dar oportunidad A personas Como Pedro En Copeservidores Nosotros a hoy Tenemos diez personas En total Diez personas Que han venido A hacer Impresionante Su trabajo Pero también A ser un embajador Y un ejemplo Para quienes Le conocemos Historias como La de Pedro Que nos dicen Que los retos O los desafíos O las limitaciones Realmente están En la mente Es un impulso Y un motor Para decir Que todos podemos Y debemos También hacerlo Y muy importante También El punto De tratarlo Como uno más Porque es uno más A Pedro Se le exige Igual que a cualquier Otro de sus compañeros A Pedro Se le demanda Incumplimiento De metas Igual que a cualquier Otro de sus compañeros No se tienen Consideraciones adicionales Por su nivel De discapacidad Porque bien lo dijo él La discapacidad Está en la mente Y nos ha venido A demostrar Que está para Dar muchísimo más En la organización Un ejemplo Realmente importante A seguir Ahora Ojalá hubiera más Empresas como COPE Servidores Pero me imagino Que desde la perspectiva Del Ministerio de Trabajo No es tan fácil Abrir puertas como esa Sí Para nadie Es un secreto Que nuestro país No está todavía Educado O no tiene Una cultura Tan abierta Como uno desearía En temas De inclusión laboral De población Con discapacidad No obstante Sí existe Una gran red De apoyo Como bien lo dice Milagro En el sentido De que existe La asociación nacional La asociación De empresas inclusivas Donde ahí Poco a poco Van entrando Empresas Con ese interés Que llama la atención No es lo mismo Que un técnico Como digo yo Hable Con los gerentes De las empresas Sino que entre ellos mismos Se hablen Se cuenten su experiencia Cuál ha sido La experiencia Que tiene su empresa ¿Por qué usted me recomienda Contratar a una persona Con discapacidad Dentro de su organización? ¿Qué es lo que sumó Esta persona a su organización? ¿Qué tipo de Incluso de adaptaciones De mejoras Tengo yo que hacer? El empleador Tiene muchas Muchas preguntas Pero para eso Estamos precisamente Todos los que estamos Acá en esta mesa O sea Todos nos juntamos Somos una red de apoyo Todos nos ayudamos Precisamente Para poder lograr El objetivo común Que es la inclusión laboral De las personas Con discapacidad Pero de una forma exitosa No es que hoy Lo contraten Dentro de 15 días Ya está fuera de la empresa No Es una sostenibilidad En el tiempo Como bien lo vimos En el primer video También es importante Hablar que existe Un mito Con respecto A las personas Con discapacidad Y el éxito Para emplearse Positivamente Exitosamente En un puesto de trabajo Entonces Hablamos muchísimo Del facilitado laboral Y hablamos de procesos Si yo empresario Pienso que si Contratar una persona Me va a implicar Un problema Y yo llego Y dejo a la persona Ahí Prácticamente la tiro ¿Verdad? Porque quiero ser Una empresa inclusiva Y no llevo a cabo Un proceso Claro Se refuerza Aquel mito Y aquel paradigma ¿Verdad? Y aquel estigma De que no sirven Para un trabajo Entonces también Hablamos muchísimo De los procesos ¿Verdad? Y curiosamente Desde el proyecto En la Universidad Nacional Iniciamos pensando Que el empresario O la empresa Más bien privada No quería contratar Personas con discapacidad Y a estas alturas Del proyecto Que empezamos Desde el 2008 Hasta la fecha Con dos proyectos diferentes Nos hemos dado cuenta Que ha sido Una empresa privada La que está asumiendo ¿Verdad? El reto de contratar Personas con discapacidad Y mucho ha funcionado esto En las capacitaciones Llevamos a copas servidores Llevamos a MECO Y que sea el propio empresario Que tenía muchos temores Muchas dudas Y que cuente su propia experiencia Como un valor agregado Precisamente En aras de romper un poco Con esos mitos Y de compartir Experiencias positivas En esta materia Es que estamos desarrollando Este programa Vamos a ir a una pausa Pero ya volvemos Con una mirada Quédese con nosotros Gracias por favor Esto es que la UNA Es libre de toda discriminación Hombres y mujeres Que con mucho valor Y deseos de surgir Salieron adelante Y son un ejemplo Véalos en Emprendedores Los sábados A las 4 de la tarde Sobre el canal 13 Nuestro canal La vida de uno de los grandes líderes Del movimiento anarquista chileno A principios del siglo XX La venganza de Ramón Ramón Un documental chileno Premiado en el certamen DOC TV El domingo 6 de septiembre A las 6 de la tarde Aquí en Canal 13 Nuestro canal El productor y cantante Luis Montalbert Nos presenta Diferentes agrupaciones Musicales nacionales Sus integrantes Sus piezas Sus proyectos Conquista Session Los viernes A las 9 de la noche Aquí en Canal 13 Nuestro canal Recordamos a América A través de distintos documentales Para conocer Nuestras culturas Y costumbres Los latinoamericanos Los viernes A las 10 de la noche Aquí por Canal 13 Nuestro canal Ideas de actualidad Debatidas en un foro Con participantes De la cúspide política Vea y analice Y analice con Poder TV Los miércoles A las 10 de la noche Aquí en Canal 13 Nuestro canal Porque queremos llevarle Las noticias Justo en el momento En que se desarrolla Todas las voces Todos los sectores Todos los puntos de vista De lunes a viernes A las 1 y 6 de la tarde Con Laura Martínez Y Jonathan Villareal Somos RTN Noticias Todos los domingos No se pierda el sorteo A las 7 de la noche Solo aquí En Canal 13 Nuestro canal Me niego rotundamente A negar mi voz Mi sangre y mi piel Y me niego rotundamente A dejar de ser yo A dejar de sentirme bien Cuando miro mi rostro En el espejo Con mi boca Rotundamente grande Y mi nariz Rotundamente ancha Y mis dientes Rotundamente blancos Y mi piel Valientemente negra Y me niego Categóricamente A dejar de hablar Mi lengua Mi acento Y mi historia Y me niego Absolutamente A ser parte De los que se callan De los que temen De los que lloran Porque me acepto Rotundamente libre Rotundamente negra Rotundamente Hermosa Regresa a una mirada Del programa De la Universidad Nacional Y el SINAR S.A. Hoy con el tema Del desempleo En personas Con alguna discapacidad En Costa Rica Porque hay Cintas de personas Deseosas De aportar a la sociedad De desarrollarse Y pues topa Con una serie De mitos En todas partes En las familias En las comunidades Pero también En la parte patronal Que es importante Trabajar Para que Todos y todas Pues tengan igualdad De oportunidades Para desarrollarse Pedro Cuando usted Empezó a buscar Empleo ¿Cuál fue El principal mito O el principal Obstáculo Que tuvo que enfrentar? Sí Siento yo que Las personas Sienen para ir ¿Verdad? Que no van a poder De que lo etiqueten De que lo cataloguen De que tienen que invertir Mucho sobre esa persona Y de que eso Va a conllevarles Baja la producción De la empresa Entonces siento yo Que es el paradigma O el primer obstáculo El primer mito ¿Verdad? Que las personas Piensan Algunas Sin embargo Bueno A criterio personal Yo extravaloré La oportunidad Que se me Fue a brindar Y yo quería ser Una persona revolucionaria El demostrar De que no implica De que va a ser Un cambio A nivel perjudicial A la empresa Sino por lo contrario Que va a tener Un valor agregado A dicha empresa Porque de antemano No le daban Ni la oportunidad De demostrarlo Ese era el problema De que ellos me dijeran Bueno Le daban Tres meses De capacitación Tres meses De prueba Y ya después Depende de su desempeño Si se queda o no Pues no iba ni eso Simplemente Decían ¿Verdad? Bueno Ahí lo vamos a Tomando en cuenta Cualquier cosa Estamos en contacto Pero no le daban Ni esa oportunidad Entonces yo decía Si no le daban La oportunidad De demostrar Que puede ¿Cómo realmente No va a ser diferente A los demás? Sí El principal obstáculo Está en la mente De las otras personas Las principales barreras Son las actitudinales ¿Verdad? Cuando hablamos De discapacidad Yo siempre le digo A la gente Que Pedro Tiene una deficiencia Motora Pero la discapacidad Está en el entorno Que le impide Que él se desarrolle Como cualquier otro ser humano Entonces siempre le digo A la gente Usted pierde el sueño En la noche Pensando en la gente Con discapacidad No, porque no tengo Un familiar No, porque no es Mi realidad Con un hijo Con un esposo Con un familiar cercano Bueno Que precisamente nosotros Los contextos Somos los que imponemos barreras O nos convertimos En aliados Para eliminar barreras En las personas Con discapacidad Pero está catalogado Que las principales barreras Son las actitudinales Yo compañera de Pedro Pienso que él no es capaz Yo jefa de Pedro Pienso que él no es capaz O totalmente Lo contrario Entonces Abro posibilidades Y no es solo Un asunto de igualdad Sino de equidad Cuando yo le proveo A él Lo que él necesita Como empleado Puede hacer Que en compreservidores Él tiene la deficiencia Donde quiera Que él esté La tiene Aquí en China Donde sea Pero dentro De su ámbito laboral Si le ofrecen Todo lo que él necesita Ahí él no tiene Una discapacidad Tiene la deficiencia Más no la discapacidad Entonces Toda la sociedad Todas las personas Que tienen Una deficiencia Insisto Somos promotores De barreras O somos aliados En contra De las barreras Exactamente Ese es donde Precisamente Los empleadores Son aliados También en todo Este proceso Porque lo vemos De una forma integral Cuando recuerdo Hace como unos 6 meses Que un empleador Me dijo Rosa María Pero cuánto Me va a implicar A mí Tener una persona En esas condiciones En mi empresa Y le dije yo No le va a implicar Más nada Que una actitud positiva Como cualquier otra persona Que requiera una oportunidad Para demostrar Que sí puede Y sí sabe Hacer lo que usted Le ponga a hacer De acuerdo al perfil Que tenga Usted se va a dar cuenta Que efectivamente Lo único que requerimos Es una oportunidad De trabajo Todos No solamente De la población Y es ahí Entonces Donde se da También Con éxito La inclusión laboral De otras personas En otras empresas Como es el caso Por ejemplo De la Pizza Hut La Pizza Hut Es un socio estratégico Dentro de este programa Ampliate Definitivamente La apertura Que ha tenido Esa empresa Ha sido del 100% Ellos no se han negado Absolutamente nada En la contratación De la población Es una empresa Que se siente Con nosotros Pregunta Consulta Averigua Hace muchísima Capacitación Al interno De su empresa Precisamente Para sensibilizar A todas aquellas personas Que vayan a tener El contacto directo Con la población Que vaya a ingresar Y en el caso Perdón En el caso De Pizza Hut Una empresa Que hace dos años Iniciaba con muchísimos temores ¿Verdad? No sabía Por dónde empezar Y sin embargo La actitud de la empresa Fue la que permitió ¿Verdad? Abrir paso Y avanzar Aquí tal vez Destacar Y reforzar Las palabras Que recientemente Nos acaba De indicar Rosa María Es interesantísimo Cómo el acompañamiento Cómo el acompañamiento Que uno Empresa Recibe De parte del Ministerio De Trabajo A través de estos programas Y de la Universidad Nacional Es muy valioso Porque uno sí Tiene los temores A pesar de que En nuestra realidad Como entidad cooperativa Tenemos un alto sentido social Nos debemos para Y estamos por la gente Teníamos nuestros temores Y como cualquier otra empresa Y creo que es parte De la naturaleza A la hora de tomar Este tipo de decisiones Pero es importante Destacar ese acompañamiento Porque no solamente fue Despertar en nosotros A lo interno Una necesidad Sino también Dónde íbamos A buscar Los currículos Se oferta De igual manera O no se oferta De igual manera Cómo se hacen Las entrevistas Los espacios físicos Se tienen que acondicionar No se tienen que acondicionar Entonces de aquí Y valioso Y rescatable también Ese acompañamiento Que se da Uno a uno Con las empresas Y yo creo que Los temores Tienen que dejarse Para otros momentos Hoy estamos viviendo Esta realidad de Pedro Pero ¿Quién dice Que el día de mañana Cualquier persona Que se esté desempeñando En una empresa No vaya a vivir Una situación Que lo llegue A poner en otra condición Que no es con la que Se contrató Inicialmente Entonces De ahí Importante De esa sensibilidad Humana De esa apertura Que las empresas Tenemos que tener Para despertar Entre los pares U otras empresas La importancia De darle Oportunidad A estas personas Como Pedro Que insisto Y perdónenme Que sea tan insistente En el tema Se le exige Igual que a cualquiera Porque está en condición De dar Un rendimiento De excelencia Y ese acompañamiento También debe ser fundamental Con las personas Que van a trabajar Con el nuevo empleado O empleada En el caso tuyo ¿Cómo fue esa experiencia De enfrentarte A nuevos compañeros Y compañeras Que tal vez Igual que cualquiera Pueden tener Cierto temor O incluso Hasta prejuicios En torno A relacionarse Con una persona Con alguna discapacidad De hecho Que gracias a Dios Las personas Son muy sociales Muy amigables Es un excelente equipo De trabajo Con los que cuento Y realmente No hay ninguna Diferenciación Entre ellos y yo Igual no hay Mi forma de ser Es muy igual Amostros Y demás Entonces La confianza Está ahí Realmente Desde que inicié Hasta la fecha Me han apoyado Montones Igual soy parte más Del equipo Y no han aceptado Es importante Aclarar que Es muy diferente Cuando vamos Y capacitamos A la empresa Claro Por supuesto Esa es la diferencia Y llega la persona En condición de discapacidad A cuando no No existe Esa capacitación En la mayoría De lugares ¿Verdad? Que hemos estado En un hotel Parking En tantos lugares La mayoría De gente Dice Uy yo pensaba Que se les decía Todavía discapacitados Yo pensaba Que eran asexuados Yo pensaba Que había que cuidarlo Como un chiquito Pequeño Y cuando rompemos Todo eso Cuando la persona Llega Es totalmente Otra actitud Eso por un lado Y otro fenómeno Lindísimo Que se da Es que se rompe Con la ignorancia En el tema Claro Entonces yo voy A una fiesta Estoy en una actividad Social Yo magalio Cualquier persona Y se da este efecto Multiplicador De que no No se llama Discapacitados Es persona Y no Hemos venido pensando Que no tienen capacidad Que no se enamoran Que no tienen derecho Entonces Bueno Barreras actitudinales Hay que romperlas Pero también es un asunto De mucha ignorancia En el tema Que hay que ir rompiendo A nivel Yo creo que también Depende de De la situación O del caso Específico ¿Verdad? Porque Cuando se dice Que la empresa No tiene que invertir Y aquí Poniéndome En la posición De contratante ¿Verdad? Según la necesidad O según El caso puntual Porque Tal vez Para traer A colación Un Un ejemplo Una persona Que tiene problemas De audición Por lo menos Nosotros No hablo Por el resto De las empresas Tuvimos que Acondicionar Una serie De alertas Para que En momentos De evacuación Esta persona Pueda Tener Conocimiento De que tiene Que cumplir Con el protocolo Prestablecido Entonces Si hay una inversión Pero es una inversión Que sin duda alguna Enriquece Porque Se fortalece También El tema De la solidaridad Entre compañeros Se da una capacitación Previa Insisto Según el caso Al grupo Al que vaya A incorporarse La persona ¿Verdad? Entonces Hay una sensibilidad Y se despierta Ese sentido De solidaridad Riquísimo ¿Verdad? Sin que se caiga En el proteccionismo En que Tengo que Se convierte En una carga Ni cosa por el estilo Pero si sería importante Entender Primero Bueno El acompañamiento Que ustedes ofrecen ¿Verdad? Pero también De que para la empresa Si representa Una inversión Mínima Según Los casos Que se vayan A contratar ¿Verdad? Sí Una mirada También Compartió la experiencia De Carolina Quezada Quien es la Coordinadora De la Unidad De Emprendimiento Y su promoción Laboral De la Municipalidad De Belén Ellos se han capacitado Y han trabajado Junto a las Empresas privadas De la zona Para brindarle Oportunidades De empleo A las personas Con alguna discapacidad Que viven en el Cantón Vamos a ver la experiencia Sin lugar a duda Es la ley 7600 Quien nos mueve ¿Verdad? Nosotros como Municipalidad Institución Pública Seme Autónoma Pues tenemos Incidencia directa En este tipo De legislación Y por supuesto Como gobierno local Tenemos que Brindar servicios Accesibles Y fomentar La accesibilidad De la equidad social En todas Sus manifestaciones Con nuestra comunidad Afortunadamente El año pasado 2014 PNUD OIT Y una Nos seleccionaron Dentro de los cinco Gobiernos locales A nivel nacional Para un plan piloto De las redes De gestión De intermediación De empleo Para personas Con discapacidad Llevamos el proceso De formación De septiembre A noviembre Y cerramos Con un desayuno Empresarial Contamos Con una participación De 57 personas Aproximadamente Más de 20 Empresas El año pasado Logramos la inserción De una persona Con discapacidad auditiva Como asistente Administrativo En un buffet De abogados Que queda en la sabana Expertise Se llama la empresa Y este año Hemos logrado La colocación De cuatro personas Que es algo Altamente exitoso Vamos muy de la mano Con la dinámica Económica ¿Verdad? Cuando nosotros Dicimos cuatro colocaciones Para nosotros Es un éxito ¿Verdad? ¿Por qué? Porque esto incide Directamente En la autoestima En el empoderamiento Y en la incorporación Real A la economía Del cantón De una persona Con discapacidad Este ejemplo De la municipalidad De Belén Pues nos demuestra Una vez más Que es posible Trabajar con las Y los colaboradores De una empresa O de una institución Para que Tengan una mejor actitud Y realmente Puedan tener Una relación exitosa Con un nuevo compañero O compañera Que tiene alguna discapacidad En COPE Servidores Pues ustedes Lo han experimentado De una manera exitosa Así es Y lo más importante Es entender Que estas personas Pueden aportar Desde su rueda O función Que se les asigne Y tenemos casos Puntuales Como el de Pedro O el de Jeffrey Otro compañero De tecnología De información Que están contratados Para funciones No operativas Y ellos Como grandes profesionales Que cumplieron Con su currícula Académica Pues lo están Demostrando Entonces eso es importante Que también El empresario Abra la mentalidad Y entienda De que Estas personas No están Únicamente Capacitadas Para funciones Meramente operativas ¿Verdad? Que es lo que nosotros Hemos venido Dándole un giro Diferente En copeservidores Al contratarlos Para funciones Profesionales Como cualquier otro Ahora Pedro La actitud También tiene que estar En la persona ¿Verdad? O sea Tener esa actitud Positiva Todo va a estar bien Lo voy a hacer bien Voy a tener Pedir La formación La capacitación Que requiera Pero también Tener esa actitud De Lo voy a hacer bien Y me voy a insertar De una manera positiva En la organización Y no esperar Que la organización Y la gente Se adapte a mis necesidades ¿Es así? Definitivamente Desde el comienzo En mi hogar O sea Nunca es una adaptación Diferente No hay que adaptar Al medio Eso también te dio Con lo que es La parte socioeconómica ¿Verdad? De igual manera Yo siempre Tenía la mentalidad El pensamiento De que si yo no lucho Por mis sueños Nadie más La va a hacer por mí De que Los sueños Son los míos Tal vez Para otra persona No valgan Como me valen para mí Y que Yo siempre Cuando Cuando Llegué a la entrevista Yo le dije Al jefe Le dije directamente Yo quiero venir aquí A portar Mi manito de arena Antes de Ingresar a laboral Yo decía Cuando estaba en la situación En desempleo Yo decía Yo no quiero estar En esta condición Sé que es duro Sé que es difícil Pero lo más duro Y lo más difícil Es darme por Por fracasado De dejar todo tirado Es lo más difícil Aceptar la vida En el sentido De No superarme En el sentido De caerme ahí Estancado Y no O sea Y desde cada día Que me levanto Es un reto Es una motivación De dar lo mejor De mí mismo De dejar El granito de arena Y una milla más De igual manera Cumplir con las metas Que se me establecen Pero como decía Yo cumplo las metas Igual Se me hace Hacerme lo mismo Y saber que puedo hacerlo Saber de que Estoy revolucionando Saber de que Puedo cumplir ya mis sueños Eso obviamente Me motiva Me inspira ¿Verdad? De que Y que a la La semilla se me da De que No hay Imposible No hay nada imposible En esta vida Si usted quiere un sueño Y lo puede alcanzar Siempre y cuando tenga Perseverancia Y gana de seguir adelante Este Perdón Adelante En una visita De seguimiento Que hicimos A Copa Servidores Hace como unos 15 días ¿Verdad? Me decía el jefe Inmediato de Pedro Que él quiere clonar a Pedro Eso dicen Él quiere clonar a Pedro ¿Verdad? En Gólmar También nos quieren clonar En Gólmar Perdón Que importante De verdad Que eso O sea Que eso No lo digan a nosotros Porque Quiere decir Que estamos haciendo Las cosas bien Sobre todo ellos ¿Verdad? Que son los que están En día a día Demostrando Esa capacidad Ese deseo De superación Dando Dando Todo lo que puedan ¿Verdad? Para poder Demostrar Y salir adelante Porque Pedro Conjuntamente Con nosotros Cuatro compañeros Que lograron La inclusión laboral En Gólmar Servidores Pues están haciendo Precisamente El trillo Para que puedan Venir los demás ¿Verdad? Y la próxima semana Dios mediante Tenemos otro proceso De 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 la cooperativa Vemos ¿Verdad? Como un triángulo Donde necesitamos La parte educativa Capacitando ¿Verdad? Por competencias Creando habilidades Al empresario O la empresa Institución Llámese Pública o privada Dando las oportunidades Y el elemento familia Apoyando el proceso Puede ser Que él tenga Una muy buena formación En su colegio Este listo Tenga todas las habilidades Para desempeñarse Exitosamente Pero no tiene La oportunidad De copeservidores Que le ha ¿Verdad? Esa posibilidad O de cualquier otra empresa A veces tenemos El muchacho preparado Tenemos a la empresa Y la familia No da el permiso Porque es un muchacho Con un compromiso Intelectual Que requiere El apoyo familiar De trasladarse En fin Y a veces tenemos Todo pero es el propio Muchacho que no se la cree ¿Verdad? En un curso Que ahorita está apoyando El consejo A la persona joven En habilidades blandas El primer punto Que trabajamos Con los muchachos Maribel Es que ellos Se la crean Claro Pueden salir adelante De que son personas valiosas Ellos mismos dicen Estamos cansados Que nos cierren las puertas En nuestra propia cara Estamos cansados De que De que nos prometan Una llamada Que nunca llegó Entonces devolvemos Un poco con ellos Y primero Créaselo Usted es una persona Que vale Tenemos muchas experiencias De gente Que les dan Un trabajo Vaya a un salón De belleza Y ayúdenme A juntar pelo Y le estoy haciendo Y le estoy haciendo el favor A la familia De tenerlo ahí O de tenerla ahí No es que No necesitamos un trabajo Necesitamos un empleo Donde haya una remuneración Por lo que hago No se conforme Con ir a ayudar Y que al final Le digan Hasta luego Muchas gracias Usted merece Un trabajo Con todas las garantías Y es que en ese Creérsela Hay que empezar Desde la primera infancia Hay que empezar En el hogar En la comunidad Y por supuesto En el sistema educativo El proceso De inserción laboral Hemos llegado A la conclusión Que empieza Desde que se nace Exactamente De eso Vamos a hablar Después de la pausa Vamos a una pausa De una mirada Y ya volvemos Todas y todos Somos diferentes Pero iguales Por eso es Que la una Es libre De toda discriminación Los próximos 5 inteles Para generar 500 mil puestos De trabajo Bajar el desempleo Al 4% Y crecer Al 8% Anual Posicionémonos Como la capital Del turismo Médico Subamos A 6 años Plazo A 100 mil Estudiantes Extranjeros Por año Necesitamos Reconciliarnos En Costa Rica Con nuestros agricultores Laura Martínez Jonathan Villarreal Ahora las mañanas son RTN Revista Donde usted esté 6 y 30 de la mañana Canal 13 101.5 FM Radio Nacional RTN Revista El programa Una Mirada Tiene nuevo horario En su canal 13 Todos los martes A las 9 de la noche Una visión alternativa Analítica Y académica De lo que sucede Dentro y fuera De nuestras fronteras Con la óptica De la Universidad Nacional Una Mirada Ahora todos los martes A las 9 de la noche Por su canal 13 Vuelve a Antorcha Un programa de canal 13 Donde colegios de todo el país Se enfrentarán De lunes a viernes A las 4 de la tarde No te perdás este programa Con concursos Juegos Y mucho conocimiento Regresa a Antorcha Un programa donde el que responde primero Gana Por canal 13 Somos el grupo promovente Los esperamos Todos los días De lunes a sábado 8 de la mañana En donde En canal 13 Nuestro canal Lo último sobre la tecnología Consejos y noticias Sobre nuevas aplicaciones E innovación Código 13 Los miércoles A las 4 y 30 de la tarde Y los sábados A las 12 Mediodía Siempre en canal 13 Nuestro canal Uno de los más grandes clásicos De la literatura romántica Llevado al cine En su versión Más recordada Cumbres borrascosas Con Novis Olivier Merle Oberon Y David Nivel El jueves 3 de septiembre A las 9 de la noche Aquí por canal 13 Nuestro canal Nos gustan mucho Las historias De la gente Que sale adelante De la gente Que hace un esfuerzo En la vida Que lucha Que sale desde abajo Acompañenme a Camilo Rodríguez A conocer las vidas Y proyectos De sus distintos Estados En Alto Contraste De martes A las 10 de la noche Aquí en Día 13 Nuestro canal Continúa usted En una mirada El programa de la Universidad Nacional Y el SINAR S.A. Hoy con el tema Del empleo En personas con alguna discapacidad Hemos mencionado Varios factores Que son fundamentales En este tema Pedro Quería abordar con vos Específicamente El tema De la importancia Que tiene En esa receta Para el éxito Tu llamarlo De alguna forma La actitud De la familia ¿Verdad? De no caer En la sobreprotección De la persona Con alguna discapacidad Y también Del centro educativo ¿Verdad? De no Tratar a la persona De manera diferente O también Asumir el rol Sobreprotector Que se asume A veces En las familias Y en las comunidades Y en las escuelas Eso es muy importante Sí, claro Efectivamente El hecho de que A una persona La esfuerce Y la pena ¿Verdad? Que haga Que desempeñe La misma función Es que los demás Hace que la persona Salga De su zona de confort Y se comprometa A su misma A superarse Lógico No hace Sencillo Al principio Lógico Va a tener Tropezones Pero De la misma manera Como una prenda En la vida En mi caso En mi familia Siempre fue así Desde las Las tareas hogareñas De lavadas De hacer Cocinar Y demás ¿Verdad? Siempre igual Se me Exigió Igual que los demás Y Es el hecho De que la persona Saga de la zona De confort Y la confronte A que Ahora sí Haga usted Con ayuda Pero haga usted De su parte Que no es todo Se le hagan Mandeja de plata No todo Se le hagan Servido Y de una manera A nivel de educación ¿Verdad? También Debe entender A la educación Al sistema educativo De que la persona Igual tiene Las mismas facilidades Las mismas Capacidades De aprender Y demás En mi caso De igual manera Es de retomar Más que todo Más que por el medio Es de uno mismo De salir adelante De superarse De cuánto ganas Tiene usted De ser diferente De que se lo sueña Y con qué A mí me lo sueña Y hablando De gente Que sueña Con hacer las cosas Bien Y superarse La empresa MECO Tiene a nueve personas Con alguna discapacidad Trabajando en sus planteles Las experiencias Han sido Muy positivas Según Joana Cerdas Directora De la fundación MECO Desean colaborar Con la capacitación A las empresas Para que haya Más inclusividad Y más trato humano Con las personas Que tienen alguna discapacidad Es una población A la que nosotros Ya veníamos Identificando Desde hace tiempos Como Como una de las poblaciones Con más necesidad Por ser atendidas En realidad Ninguna empresa privada Este Está haciendo Alguna acción Afirmativa O sea Hasta esta población Entonces Lo vimos Como una necesidad Que podíamos abarcar Y decidimos Empezar Con un programa De inclusión laboral Donde pudiéramos Desde la Empresa Constructora MECO Que es quien financia La fundación Poder Involucrarlos En un programa De inclusión laboral Y Iniciamos Con la contratación De una persona Con discapacidad En uno de los puestos Que se estaba ocupando En la empresa Y hasta la fecha Ya se han contratado Nueve personas En diferentes departamentos Siempre Bajo el modelo De competencias O sea Que MECO Se contrata Por las habilidades O las capacidades De las personas Y no por su discapacidad En realidad Ha sido una experiencia Muy positiva No solo para las personas Con discapacidad Que obviamente Es un cambio De vida Porque en la gran mayoría Te vas a encontrar Que les cuesta muchísimo Encontrar oportunidades De empleo De calidad Pero el mayor impacto Lo hemos visto Precisamente En sus equipos De trabajo Donde Evidentemente Mejora El tema De clima laboral Hay un mayor compromiso Inclusive Hemos visto Como se promueve La creatividad Entre los compañeros Al Identificar Como necesidades Y de ellos mismos Buscar soluciones O posibles Ajustes Al puesto O al mismo equipo Entonces vemos Equipos de trabajo Más humanos Más comprometidos Y eso pues siempre Favorece a la empresa Con una mayor productividad Y sobre todo Una identidad De empresa Como una empresa Más humana Y no solo En MECO ¿Verdad? Sino en todas Las empresas privadas Que quieran Adoptar este modelo Que es el que promueve La fundación ¿Verdad? No queremos dejarnos Esa experiencia En MECO Como solo para nosotros Sino más bien Compartirla Con otras empresas privadas Que quieran Seguir este paso Y convertirse En empresas inclusivas ¿Verdad? Que no solo Atendamos un problema País Que es el desempleo De personas con discapacidad Sino que Promovamos la construcción De empresas más diversas Y respetuosas De las diferencias Nos quedan cinco minutos De programa Quiero que por favor De forma breve Nos compartan Un poco La experiencia De las instituciones Que ustedes representan En torno a este tema Como una especie De mensaje Para la población Costarricense Pero sobre todo Para los empleadores Para que tengan Una mayor sensibilidad En este tema Para que finalmente Al final Pues Pedro nos dé un mensaje Para la gente Con alguna discapacidad Este bueno Como parte De la universidad Nacional Trabajamos actualmente Un proyecto Que se llama Redes locales De intermediación Para el empleo De personas con discapacidad Y lo que deseamos En el proyecto Con un plan piloto Del ministerio de trabajo PNV De OIT Es devolverle A los gobiernos Locales La posibilidad De a través De redes locales De intermediación Tener la viabilidad De ejercer Procesos Más factibles Para la población O el cantón De personas Con discapacidad Precisamente En esta iniciativa Estamos trabajando Con MECO ¿Verdad? Estamos preparando A las cámaras De comercio De cada cantón Empezamos con Pocosí Belén Arajuela Heredia Y entonces Bueno El llamado Es para las empresas Precisamente Que se atrevan Que lo vean Como un valor agregado Que no se van A arrepentir Y que lo más hermoso De todo esto Es que se transforma La vida de las personas Con esta posibilidad Para el ministerio De trabajo Siempre será un gusto Y un placer Dar su servicio Colaborar En todo el acompañamiento Que así lo requiere El empleador Que no tengan temor Que el empleador No sienta temor No sienta angustia Que no crea Que el ministerio De trabajo Y seguridad social Es solamente inspección ¿Verdad? Sino que efectivamente Es toda la parte De servicio social Entonces que se sienta Acompañado Que no tenga temores Que se eche el agua ¿Verdad? Que asuma el reto Precisamente De hacer la contratación En una En un nivel De éxito Tanto para la empresa Como para el mismo ministerio Así que Los motivos Los insto Al igual que Copa Servidores Y muchas empresas Más que están con nosotros A darse ese chance De conocer esa experiencia Y de mejorar Ese clima organizacional Dentro de sus empresas Bueno nosotros Como empresa Que hoy cuenta Con compañeros Y compañeras Bajo esta condición Invitar a todas Las empresas Público-privadas Que existen En el país A que también lo hagan Pero de una manera genuina Que no lo hagan Como una moda Sino de una manera genuina Por convicción Como lo hemos venido Desarrollando nosotros Porque esa es La realidad De Copa Servidores Y que sin duda alguna Invertir En su capital humano Que es el recurso Más valioso De toda empresa Es el mejor Rédito Que se puede tener Para el cumplimiento De todas sus Obligaciones Y de sus notas Tenemos el caso De Pedro Pero existen otros casos Que a hoy Por tiempo Tal vez no Podemos mencionar En donde Estamos altamente Contentos De la decisión Que se tomó Por los resultados Que estamos teniendo En esta relación Ganar-ganar Pedro Tu mensaje Para la comunidad Nacional Y sobre todo Para las personas Que tienen alguna Discapacidad Más que todo Que lo anuelen Que lo sueñen Con hambre Con desespero Que lo ponen En una balanza Que es lo que quieren Y que es la vida Que están llevando No es fácil Es duro Ya su proceso Pero al final Van a ver El logro Van a ver La lucha Van a ver Ahí La recompensa De todos los frutos De la persistencia Y todas las demás Empresas Entidades Que le dieron Esa oportunidad De que Permitan Que las personas Ven Y demuestren Que ellos Pueden hacerlo Si definitivamente El asunto Es querer hacerlo Podemos hacerlo Podemos hacer La diferencia Desde todos los ámbitos Donde nosotros Nos movemos Pero sobre todo En el hogar En los centros Educativos En las comunidades ¿Verdad? Impulsar a todas Las personas Independientemente De cuáles necesidades Tienen A trabajar Por cumplir sus sueños Y de verdad Pedro ha sido un gusto Contar con tu compañía Creo que Va a ser un gran ejemplo Para muchas personas Y te deseamos Lo mejor Que salgas adelante Y logres todos sus sueños Porque el cielo Es el límite Como dicen por ahí Muchas gracias A ustedes Por estar con nosotros Y a ustedes Por compartir Con una mirada Esta linda historia Esperamos que Les sirva de motivación Para buscar cumplir Sus sueños Como nos dice Pedro Pueden buscar más información Sobre una mirada En www.una.ac.er Muchas gracias Y lo esperamos La próxima semana Con más Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! A continuación Alto Contraste Alto Contraste Gracias por estar con nosotros Tenemos ya Más de un año De estar haciendo Entrevistas Sobre personajes Cooperativistas Ya salió Un libro nuestro Sobre Cope Victoria La primera cooperativa De la historia Del país Y está en impresión Uno sobre Cope Agri La cooperativa De Pérez Celedón De la misma manera Tenemos uno Sobre Don Misael Monge De Cope Santos Uno sobre Cope Tarrasú Y Gracias por ver el video